...hojas, banderas negras, de linso blanco en tu corazón. Perfume al filo del dolor. Muy bien, bueno, estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en el obelisco donde hay una cantidad importante de gente autoconvocada en reclamo de la aplicación de la ley de medios que fue sancionada el año pasado. Estuvimos haciendo contactos con distintas gentes que estuvieron ahí. Estuvo Christian Bauer, Morgado, Dorio, Dante Palma. Distintas personalidades que están participando de esa marcha. Son muy interesantes las imágenes y los carteles también que estamos viendo. La gente produjo muchos carteles en la participación. ¿Habrá saturado la televisión con este tema, todos los servicios, las señales de cable? Vos sabés que no pude verlo, pero tengo una sospecha. ¿Cuál es tu sospecha? A ver, ¿qué sospecha? Que no, que no mucho, que no mucho. Que no tiene que haber pasado, que no tiene que haber habido mucha cobertura al respecto con el tema. A ver, escuchamos que dice... No, no digas eso. Bueno, un abrazo grande para toda la gente que está allí. Después vamos a retomar el contacto. Ah, Cobos, mirá vos. Bueno, la gente que se está manifestando en el obelisco. Volvemos al piso en realidad para hablar, Juan Carlos, sobre la situación que se está viviendo a propósito de esta crítica o queja que hay de la gente que se está manifestando en el obelisco respecto de la aplicación de la ley de medios. La situación que se está viviendo en Rosario con muchos trabajadores de la prensa que fueron despedidos del grupo Villa Menzano, ¿no? Sí, sí. Bueno, a la alegría de la convocatoria nos tenemos que agregarle el hecho de que ha habido un paso muy importante que se ha dado en esta semana. Los trabajadores del grupo La Capital habían empezado un conflicto justamente porque querían reestructurar en principio las radios de la ciudad de Rosario y hacerlas funcionar todos adentro del diario y hubo un extenso conflicto que terminó esta semana con la participación directa tanto de Hugo Yasky y de Hugo Moyano vía Ministerio de Trabajo para que la conciliación obligatoria obligue al grupo a que vuelva a reincorporar a los compañeros que estaban asesorciados. Y esto indudablemente no tiene que ver con una cuestión de reivindicación. De verdad, el fondo de la cuestión está como telón de fondo el tema de la ley de medios y porque el personal de estas radios y del grupo de La Capital se negó a firmar un formulario que le había mandado a la empresa para que se expresaran en contra de la sanción de la ley de medios. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir viendo imágenes. Mientras tanto nos vamos al corte en este momento en 6, 7, 8. Quédense un ratito más. Ya terminamos. Muy bien. Estamos viendo las imágenes de lo que está pasando ahí en el obelisco, que la gente se resiste a irse del obelisco hace desde las 7 de la tarde que fueron convocados allí. Por supuesto que le mandamos un abrazo muy grande a todos aquellos que siguen creyendo en la participación ciudadana y en la posibilidad de que finalmente esta ley que fue votada sea aplicada. Muchísimas gracias, estimado Markevich, por haber participado del programa. Le agradecemos mucho. Palabras muy impactantes, por cierto, y que yo creo que tiene una relevancia periodística. Sin duda, en este contexto además, teniendo en cuenta el fallo del diablo. Muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias también Juan Carlos Smith por haber participado en el programa. Muchísimas gracias, estimados colegas. Nosotros nos vemos el domingo alrededor de las 22.15 después del fútbol y nos quedamos obviamente con las imágenes del obelisco. Chau.